Este domingo, 14 de abril, estamos extendiendo la invitación a todos los padres apoderados, a los estudiantes que puedan asistir a la reunión de la agrupación Sembrando Futuro para Aysén, donde vamos a exponer sobre el proceso de beca, de beca Patagonia, beca Integración Territorial y también de beca Aysén. Va a estar con nosotros el director de Junaep, el nuevo director, Matías Tapia, junto a su equipo, quienes nos van a informar sobre este proceso, sobre los tramos ya asignados y sobre la asignación de la beca de alimentación de educación superior, la BAES, y también el pago por concepto de traslado. Así que son muchas novedades, sé que hay mucha inquietud, muchas dudas por parte de las familias de la región de Aysén que han recibido esta beca a Patagonia y la beca Integración. Estamos hablando de más de 4.000 becas en la región, por lo tanto, extendemos la invitación para este domingo a la Escuela Pedro Quintana Mancilla.